Este es un 2014 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, una suspensión trasera multi-link, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad, las siguientes características incluyen también ruedas de alumno, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Esperamos que hayan encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.